¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la palabra estremecimiento hace alusión a un movimiento telúrico. Y es que a dos años de la asunción en el poder de Gustavo Petro Urrego como el máximo mandatario de nuestro país, el presidente de la República, se hace todo tipo de análisis y evaluación sobre su gestión, elementos claves para el país, la intensa agenda legislativa en medio de reformas que han avanzado velozmente y otras que han sido contenidas, por supuesto la agenda de paz que ha sido una iniciativa bandera de su gobierno, los cambios en el gabinete y el equipo presidencial que le rodean el ejercicio de sus funciones, y entre otros elementos una altísima polarización. Está el país cada vez más dividido, ya han salido candidatos presidenciales y empiezan los estudios de opinión a marcar preferencias. ¿Se diluyó aquella iniciativa presidencial del poder constituyente? Ya no se está hablando de eso. El discurso del cambio es un cambio permanente del discurso. Se traducen las ideas en acciones. Las acciones generan los profundos cambios que espera la sociedad colombiana en materia de inclusión, equidad, igualdad y trabajo social, principalmente el impacto para reducir la pobreza y acabar con el hambre de la que tanto se habla no solo en campañas presidenciales. ¿El contenido de los nuevos candidatos que ya entran en esta carrera tiene una agenda que plantee soluciones a los problemas o simplemente se buscará llenar una vacante? ¿Cuál será el planteamiento central de esta campaña presidencial que a dos años del mandato de Gustavo Petro todavía no tiene un líder destacado como ocurría en el pasado, en el que quienes lideraban en las encuestas al final se iban quedando atrás y surgían personas nuevas? Es muy prematuro para hablar de campaña presidencial. Todavía tenemos que esperar. Y, por supuesto, a nivel internacional sigue la preocupación por lo que está pasando en Venezuela. ¿Iremos a una transición? ¿La negociación a partir de la mediación reconocida por Estados Unidos de los gobiernos de México, Colombia y Brasil tendrá algún tipo de efecto? ¿Serán efectivas las órdenes de captura que parecen estar en marcha para María Corina Machado y Edmundo González, quien además ha sido reconocido como presidente electo por algunas naciones del mundo? El tema está estremecido, pero para analizar la situación de Colombia y lo que pasa con nuestra hermana República de Venezuela, entre otros tópicos, hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo es arquitecto, profesor universitario, columnista, escritor, una destacada figura de la opinión pública en nuestro país. Ha sido senador de la República, entre otras grandes dignidades, fórmula vicepresidencial, candidato a la Alcaldía de Bogotá y, por supuesto, un analista y opinador de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, doctor Jorge Enrique Robledo. Bienvenido nuevamente al termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Iniciemos de entrada con esta pregunta. ¿Cómo se puede evaluar estos dos años de gestión de Gustavo Petro? Sí, bueno, en primer término agradecer nuevamente la hospitalidad que ustedes me brindan. Es muy grato para mí estar conectado con Barranquilla y con la costa caribe. Tengo allí grandes afectos. Bueno, ¿cuál sería el balance que se puede hacer de estos dos años primero del gobierno de Gustavo Petro? Aquí toca empezar por recordar esto, que es sabido, ¿no? Yo no voté por Petro ni en el 2018 a la presidencia ni en el 2022, porque nunca me convenció o nunca no me convenció a esa candidatura en esas dos ocasiones por distintas razones. Entonces, yo preferí votar en blanco que votar por Gustavo Petro. Entonces, a esta hora, pues, lo primero que yo tengo que hacer es un balance conmigo mismo. Y decir que no voté por él porque estaba convencido que lo iba a hacer bastante mal como presidente de la República, pero con franqueza tengo que decir que lo ha hecho peor de lo que yo pensé. Peor de lo que yo pensé. Ha cometido una cantidad, digamos, innumerable de errores, de decisiones equivocadas de todos los tipos. Y resultó siendo lo que yo pensaba desde el principio, un paquete chileno. Cuentos. Petro no representa ningún cambio de fondo en la vida nacional. Eso no es cierto. Pues representa, como es obvio, un cambio en los pasajeros de los carros oficiales, porque ya en este momento no están los de Duque, ni los de Santos, ni los de Uribe en esos carros, sino que están los de Petro. Pero en cuanto a las cosas estructurales, gruesas, fundamentales del país, este es otro gobierno de los mismos con las mismas. Y estoy enfatizando sobre todo un asunto que ustedes saben que para mí es muy importante, que es el asunto de la economía nacional. Si ustedes miran el desempleo, la pobreza, los problemas de la industria, el agro, o sea, todo lo que tiene que ver con crear riqueza y desarrollar a Colombia, Petro es igualito a los otros. Más tratados de libre comercio, más fondo monetario internacional, más libre comercio, más sometimiento a todos los designios de los grandes poderes globales. Esa es una cosa que está absolutamente demostrada hasta la saciedad. Luego, allí no hay ningún cambio de importancia. Es mentira que haya un cambio de importancia en la economía nacional. Es más, hoy viene la prensa que el gobierno que dice que va a proponer un acuerdo nacional para una política industrial en Colombia, dos años después de posesionado, a los 24 meses se le ocurre que hay que hacer una política industrial en el mismo momento que está estrangulando a las acerías, en el mismo momento en que se viene la quiebra de la producción de leche en Colombia. Realmente ahí no hay nada que valga la pena en ese sentido. Y si miramos los otros aspectos, al final es el mismo asunto. Pues con errores, además inaceptables, como ese abuso que ha montado el presidente Petro, esa viajadera por el mundo, hacer demagogia aquí, porque allá no hace demagogia, yo estaba averiguando eso. Allá él es otro ciudadano más, que lo reciben con una cierta amabilidad, pero pensar que eso es el ruido que se causa aquí, es el mismo ruido que se causa en Europa o Estados Unidos o en Bógenos. Bajo esta perspectiva, entonces, el análisis que hacen muchos críticos de este gobierno es que el país no va por buen camino. En medio de la incertidumbre y en algunos casos de la indignación, muchas personas que acompañan este proyecto de Colombia Humana, el Pacto Histórico o el Frente Amplio, todavía guardan expectativa y esperanza por el desarrollo, el crecimiento y lo que ha propuesto el gobierno nacional como un gobierno de cambio. Los giros en el discurso han sido característicos. Y aquí quiero preguntarle algo, doctor Jorge Enrique Robledo, ¿se diluyó la iniciativa de convocar el Poder Constituyente que hace un mes concentró la atención nacional? Ya nadie está hablando de eso, el presidente no lo ha vuelto a citar, ¿o será que está dejando que pase este año y mirar a ver cómo sigue el curso normal de la actividad política para reactivar ese proyecto constituyente? ¿O por el contrario, ya esa es una iniciativa que no goza de respaldo popular? Pues a ver, digamos esto, esa es una iniciativa que nunca gozó de ningún respaldo popular, eso fue charlatanería pura, yo aquí tengo que cobrar. Él propone eso hace ya como cinco meses y al otro día yo dije, eso es un cañazo, eso es carreta, Petro está engañando a los colombianos, él no tiene fuerza política en el Congreso para modificar la Constitución y sin esa fuerza política en el Congreso no tiene cómo modificarla. Y bueno, ahí están los hechos, bla, 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 cinco meses engañando a la gente sistemáticamente con la ayuda de unos contradictores de Gustavo Petro que le inflan sus cuentos, que en vez de hacer análisis objetivos, entonces se le comen todas las carretas. ¿Por qué no era viable eso? Eso era un cañazo, fue la frase que yo sé, que es un cañazo a los que no conocen ese término. El cañazo, el cañero es aquel jugador de póker que tiene muy mal juego en la mano y apuesta duro para asustar a los contradictores que se retiren y el quedarse con la plata que está en la mesa. Eso fue lo que hizo Petro, pero él no tenía fuerza ni siquiera para eso. Entonces ha sido una charlatanería y después cuando ya se vio súper encartado se inventó la otra falacia que era que él le iba a dejar la orden dada al presidente del 2026 para que hiciera la constituyente a partir del 2026, que es esa falta de seriedad y respeto a los colombianos. Repito, en parte tiene éxito en esa farsa porque hubo quienes aquí se montaron en la película de que es que entonces ya iba a dar un golpe de Estado para perpetuarse en unas condiciones absolutamente imposibles porque tampoco tiene fuerza para eso. Entonces eso fue charlatanería barata y ahora ya se sacó de eso y monta otra charlatanería y otra charlatanería y todos los días tira un globo distinto para ocultar la realidad del país. Entonces miremos el caso de la costa. Gana la presidencia diciendo que iba a controlar el alza de las tarifas en la costa caribe, que es una aberración. Ustedes saben que yo llevo años en esa lucha y no ha movido un dedo. Ahorita hace 15 días se le ocurrió otra cosa. A los dos años de ser presidente, a los dos años empieza a hablar de eso. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Estén seguros, mis queridos habitantes de la costa, que ahí no va a pasar nada. Y si pasa algo, va a pasar ya saliendo de ese gobierno. Ese es Gustavo Petro. Lo que pasa es que aquí hay unos a los que engañan con cierta facilidad o se dejan engañar porque tienen conveniencias para dejarse de engañar, mientras que hay otros que somos objetivos y no echamos cuentos y denunciamos las cosas oportunamente. Charlatanería barata, una burla a los colombianos. Y ojo con esto. A los petristas se los digo con cariño y cordialidad a las bases. Es una maniobra que él hizo principalmente para engañar, no a todos los colombianos, sino engañar a los petristas ante el fracaso de no haber logrado ningún cambio de importancia y meter la mentira de que era que no había podido cambiar nada porque la Constitución no lo dejaba y que entonces había que cambiar la Constitución. Y entonces voten por un petrista en el 2026 para que los cambios que no se hicieron del 2022 al 2026 se hagan a partir del 2026. No, no. Es el irrespeto más grande que yo haya visto a los ciudadanos de este país. Y en medio de todo este asunto tan complejo, tan complicado, la polarización sigue galopando en medio de la opinión pública. El país hoy no solamente está dividido, es uno de los países con el mayor nivel de polarización a nivel mundial. Polarización que no tiene un sustrato ideológico sostenido y claro, es simplemente en torno a dos grandes líderes, los dos líderes políticos de mayor influencia en los últimos años en nuestro país. El presidente actual, Gustavo Petro, y el expresidente, Álvaro Uribe. Esa polarización sigue escalando y quiero hacerle una pregunta al doctor Jorge Enrique Robledo. ¿Habrá posibilidad para una tercera opción en Colombia? El espacio o el espectro del centro político podrá ser determinante en una futura elección considerando que ya hay una baraja importante de candidatos. Según una última encuesta publicada por Guarumo y Ecoanalítica que ha difundido el diario El Tiempo, hay cuatro candidatos que ya están en la delantera en esta carrera presidencial para los próximos dos años. Aparece Vicky Dávila y Sergio Fajardo en el primer lugar, acompañadas un poco más atrás por Claudia López y María Fernanda Cabal. Aparecen tres mujeres y un hombre y un poco más rezagado en esta encuesta está Gustavo Bolívar, el actual director de Prosperidad Social, a quienes muchos dan como el candidato del petrismo desde ya. La pregunta es, en medio de la polarización de la división que tiene el país, ¿el espacio y el espectro del centro tendrá alguna posibilidad? Pues más vale que lo tenga, porque si nos van a poner a escoger el continuismo de Petro y el continuismo de los que eligieron a Petro, porque es que no se nos olvide que Petro gana la presidencia de la República es porque los gobiernos anteriores fueron tan malos, tan pésimos, que la gente le da ese voto a Petro como un voto de castigo, el problema es que Petro resulte igual o peor que los anteriores, entonces en eso mi invitación a quienes nos están acompañando en este programa es a que pensemos con cabeza fría, no nos vamos a dejar manipular otra vez y que nos pase lo que nos pasó en el 2022, que nos pusieron a escoger entre dos opciones que eran muy malas y por eso fue que yo voté en blanco y eso es lo que nos quieren montar, entonces aquí los que gobernaron hasta el 2022 andan con la falacia de que el país era perfecto, que todo estaba perfecto, que qué maravilla de gobierno los anteriores, es decir, Duque, Santos, Uribe, Samper, todos los anteriores habían gobernado a la perfección y que ganó Gustavo Petro, no, mentira, Petro gana porque esos anteriores gobiernos fueron gobiernos retardatarios, regresivos, contrarios a lo que necesitaba Colombia, cuál es la tragedia y el drama que gana Petro y en lo fundamental por fuera de la retórica y de la charlatanería está haciendo lo mismo que hacían los anteriores o yo les hago a ustedes una pregunta que en Barranquilla me la entiendan con cierta facilidad, el doctor Euclides Torres no ayudó a elegir a los presidentes anteriores a Gustavo Petro, no, ¿qué me puede decir eso en Barranquilla? Y no fue gran financiista de la campaña presidencial de Gustavo de Gustavo Petro, el doctor Euclides Torres no tiene ya contratos por 250 mil millones de pesos por este gobierno, ¿cuántos contratos consiguió con los gobiernos anteriores? No, que respeten a la opinión pública y particularmente respeten a la opinión caribe, entonces no nos dejemos engolosinar que el uno o el otro no, ahí no hay opción de cambio, aquí tenemos que construir, no es fácil, yo sé, pero hay que construir una tercera posibilidad, una tercera posibilidad, no puede ser el continuismo de los viejos malos gobiernos o el continuismo del nuevo mal gobierno, porque es que eso no tiene sentido, eso no, así no se cambian las cosas, entonces yo soy de los que creo y eso pensamos en dignidad y compromiso, que hay que construir una tercera posibilidad, una tercera opción, o sea, esto no es peloteándonos a don Euclides Torres para un lado y para otro, como se debe hacer la política en Colombia, porque claro, así ganan ellos, no pierden nunca, ahí está, la cúpula, la cúpula la del poder tradicional de Colombia ha estado respaldando a Petro en proyectos retardatarios, ¿cómo fue que aprobaron la reforma tributaria contra los pobres de Colombia? No fue con los votos de esos personajes y no fue con los votos en el Congreso de todos esos mismos personajes que aprobaron la reforma pensional, una reforma pensional contra los jóvenes de Colombia, mi invitación muy cordial a quienes nos escuchan esto hay que echarle cabeza pues porque no puede ser que aquí engatusen a la gente con desplantes y frases altisonantes y ruidos ahí que finalmente carecen de contenido que es finalmente el truco de toda la vida en Colombia y del que está haciendo parte ahora Gustavo Petro y todos los mismos con las mismas que están sosteniendo a Gustavo Petro porque sin eso Euclides Petro nunca hubiera ganado la presidencia de la República. El asunto todavía se torna un poco más complejo si evaluamos la política de paz el manejo de las relaciones internacionales y la política antidrogas porque todo eso está en el marco de la denominada seguridad que involucra seguridad jurídica seguridad política y seguridad financiera y económica ¿por qué estoy diciendo esto? Es cierto que este país tiene grandísimos problemas que en dos años difícilmente se podrían resolver pero si en dos años se podrían establecer los planes los objetivos las metas los propósitos y por supuesto la agenda clara yo lo he dicho en alguno de los libros que he escrito de que los retos de este país requieren alta política si aquí la economía no se diversifica estaremos haciendo lo que siempre hacemos sustituyendo una fuente de ingreso por otra sin avanzar si no se tiene una política clara en materia de inclusión de desarrollo productivo y en la calidad de la educación cambiaremos de ministros y de presidentes y seguiremos con el mismo problema si aquí no se tiene una visión planificada de la economía no es meterle la mano peluda para sacar la mano invisible para hablar en términos de teoría económica y política es tener la capacidad de potenciar el talento el talento de nuestra gente y abrir nuevos mercados pero nuevos mercados para fortalecer la producción nacional doctor Jorge Robledo el balance en materia económica en paz y en seguridad también es negativo o hay razones para creer que la situación puede mejorar doctor Petro digo yo la macroeconomía él puede él puede hacer pues clientelismo para un lado para el otro y coger 10 pesos y regalar en un lado para otro o sea todos los presidentes de Colombia reparten centavos cosas de distinto orden que pueden hacer y hacer una carretera o poner cualquier cosa un colegio una escuela lo que sea en eso Petro pues hace unas cosas que al final son básicamente las mismas que hicieron en los gobiernos anteriores o sea ahí no hay diferencia de fondo y en cuanto a la macroeconomía que es lo que define la suerte de la industria y del agro Petro es neoliberal furibundo del libre comercio una ficha del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de la OCDE eso es una cosa que se puede mostrar con facilidad estamos presos de los de los TLC es que él prometió modificarlos y se negó le puso con ego a los colombianos y ya digo que no los modifica y es bueno que en la costa caribe oigan cosas como estas a partir del 2026 se acabará la ganadería de leche en Colombia porque la van a quebrar los TLC y Petro no mueve un dedo en contra de eso igualito a Duque igualito a Santos igualito a Álvaro Uribe igualito a todos los presidentes anteriores y miren otra cosa que está pasando que afecta a la costa también llevan ocho meses ya las cirugías instaladas en Colombia entre esas algunas en la costa insistiéndole a Petro que controle las importaciones de acero ruso y chino que están quebrando la producción nacional y esta es la hora en que no ha hecho nada el gobierno nacional lo mismo lo mismo que Duque que Santos que Uribe que todos los presidentes anteriores es que Petro gobierna con esa misma lógica o sea él es un sometido a los grandes poderes globales si hace algunos reclamos en el caso de Israel y esos son reclamos justos lo que está haciendo Israel contra el pueblo palestino es inaceptable pero eso no es el único problema global que existe Petro es un convencido del neoliberalismo del libre comercio global eso es una realidad que se puede mostrar yo voy a publicar en octubre un libro grandecito que es un poco la historia de mi vida y la historia de Colombia y voy a mostrar con detalle como Gustavo Petro es un hombre del neoliberalismo y del libre comercio así se comportó en todos los años en que estuvo en el polo democrático así se comportó como senador de la república tengo todas las pruebas y es exactamente lo que ahora está haciendo es más se ha sometido también a la política militar global o sea hasta en eso ha terminado haciendo lo mismo que hacían los anteriores presidentes si ustedes se fijan las actuaciones de Gustavo Petro es un sometido a los intereses militares de las potencias económicas occidentales empezando por Estados Unidos ahí nos tienen de peones en esa situación o sea en ese libro que estoy por publicar repito me voy a hacer la pregunta es el último capítulo de ese libro digo y Petro si es de izquierda pues yo cada vez estoy más convencido que no es de izquierda que es un paquete chileno que ha engañado en las cosas fundamentales a los colombianos porque ojo con esto gente de la costa que no escuchen lo que hace que una persona sea de izquierda o de derecha no es si hace construye una escuela o una carretera o le da unos auxilios a unos pobres con políticas asistencialistas o se opone a que se roben la plata ese tipo de cosas son patrimonio de todas las fuerzas políticas ahí no se distinguen la izquierda y la derecha en donde tiene que distinguirse una alternativa de cambios en el modelo económico dentro del capitalismo dentro de la economía de mercado porque yo no estoy hablando de socialismo ni de comunismo ni de estatizar la economía y vuelvo al caso el caso de las tarifas de la electricidad en la costa han pasado dos años dos años y Petro no movió un dedo contra eso no lo ha movido hasta ahora dice no es que lo voy a mover hacia adelante vamos a ver yo dudo mucho que haga algo porque la posición de Petro es la misma de los anteriores presidentes en términos económicos tengo que decirlo con toda claridad y con toda franqueza cada día está más demostrado eso ese ministro de Hacienda es un neoliberal yo lo conozco desde los días de la universidad nacional donde él fue profesor y yo también es un neoliberal poro el doctor Bonilla el ministro de Hacienda claro que hace demagogia y dice que pobrecitos los pobres y no sé qué pero bueno para no mencionar los enredos de corrupción en los que anda metido en lo que también Gustavo Petro resultó igual a los gobiernos anteriores o es que la corrupción ahora en Colombia empezó con la unidad de riesgos no viene desde antes y ahora la asumen los amigos de Gustavo Petro el asunto todavía requiere mucha más reflexión si avanzamos al manejo en las relaciones internacionales a partir de este momento sube la temperatura en el termómetro el presidente de la república restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela una iniciativa que por demás es justa más por el bien de los venezolanos que ya son casi dos millones de residentes en Colombia quienes veían como una frontera cerrada sin posibilidades de realizar trámites consulares impedía el flujo natural y el intercambio tradicional entre dos países que no sólo comparten una frontera sino valores principios e identidad común una historia natural y unas relaciones permanentes esas relaciones restablecidas generaron un vínculo afectivo de amistad cuatro veces y un poco más ha ido el presidente Petro a Caracas a reunirse con su homólogo Nicolás Maduro hoy en medio de todo lo que significa en este momento la presión internacional frente a un determinado o denominado fraude electoral por la oposición que ha publicado unas actas y el oficialismo ha dicho que esas actas son falsas ha adelantado investigaciones contra la oposición lo cierto es que las naciones como los Estados Unidos Perú y otros países alrededor de nueve países ya han reconocido como presidente electo Edmundo González doctor Jorge Enrique Robledo ¿qué papel jugará Colombia en una posible transición o esa transición también es una cortina de humo para que se enfríe la protesta por la oposición y seguiremos viendo lo mismo de los últimos años en Venezuela? a ver sobre Venezuela yo quiero empezar por decir un par de cosas que son importantes yo no fui o voy a repetirlo yo no fui ni chavista ni he sido madurista eso tiene que quedar perfectamente claro de eso sí pudo ser o fue Gustavo Petro en mi caso no y se puede mostrar hasta la saciedad además porque yo no creo que el oficio de un dirigente político en Colombia está andando por ahí viendo a qué gobierno de otro país respalda eso lo quiero dejar establecido también considero que fue un error grave del gobierno de Duque haber estrangulado las relaciones económicas con Venezuela es que los países serios mantienen relaciones económicas con países con los que tienen diferencias políticas es que pretender que un presidente de Colombia pretenda que los otros países del mundo tienen que hacer lo que él piense para poder tener relaciones económicas ese fue un error garrafal de Duque que le hizo un daño grande a Venezuela y un daño inmenso a Colombia hay que ver lo que se ha sufrido en la frontera ¿cierto? miren ustedes Estados Unidos tiene grandes diferencias con China políticas enormes y sin embargo mantienen sus intercambios económicos como si nada y lo mismo pasa en el mundo entero entonces aquí nos dicen no es que Venezuela no es una democracia y entonces por eso se rompen las relaciones y yo pregunto ¿y por qué Colombia tiene excelentes relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y con los Emiratos del Golfo Pérsico que no son ninguna democracia son monarquías pero bueno eso es asunto de ellos entonces está bien que Colombia tenga relaciones económicas con sus países los países deben privilegiar las relaciones económicas por encima de los desacuerdos políticos planteada esta visión que es importante dejarla claro entonces bueno ¿y usted qué opina de las elecciones y de lo que está pasando en Venezuela? el lunes siguiente al domingo de las votaciones ya estaba claro que iba a haber un estrellón inmenso entre el gobierno venezolano y la oposición eso estaba advertido desde hace mucho rato porque es evidente que la oposición había logrado desarrollar una fuerza popular social que antes no había podido desarrollar en 25 años bueno y iba a pasar lo que está pasando o sea que el gobierno decía que pasó una cosa y la oposición decía que pasó otra entonces yo puse un trino ustedes lo pueden encontrar en las redes en que dije yo creo que esa contradicción tan grande se debe arreglar sobre la base de que los venezolanos ellos nadie tiene derecho a darle órdenes a los venezolanos ni los colombianos ni los gringos ni nadie ellos deben resolver solo sus problemas ¿sí? ¿qué se sienten? dije yo en ese trino a conversar a dialogar los de la oposición y los del gobierno y que lleguen a un acuerdo fue mi opinión para recontar los votos para que se de forma tal que haya un resultado que sea aceptable para las dos partes porque es que lo peor que puede pasar en unas elecciones es que unos reconocen la votación y otros no la reconocen que es el lío en el que están entonces yo sigo pensando en que eso es lo que se debe hacer ponerse de acuerdo allá en Venezuela los gobernistas y los de la oposición para buscarle una salida que yo no veo otra distinta de recontar los votos para que quede claro quién fue el que ganó las elecciones y el otro el que las pierda entonces reconozca que las perdió de otra manera eso va a ser insoluble esa es mi opinión por supuesto que yo no soy nadie para que se me haga caso pero creo que es la manera como eso se debe resolver porque utilizar medidas de fuerza por un lado o por el otro o que gobiernos poderes globales se metan a imponer allí puntos de vista a la brava tampoco puedo compartir eso o con esto a los colombianos les digo porque yo voy a colombianos muy alborotados con esto y planteando que hay toro y que vámonos a lo que toque y no sé qué si Venezuela se incendia les digo a mis queridos amigos de la costa caribe si Venezuela se incendia por un conflicto entre la oposición y el gobierno eso puede ser de proporciones catastróficas para Venezuela ni se diga pero un país después de que se incendia puede incendiar a los países vecinos y resulta que en este caso los vecinos somos los colombianos o sea eso sería un conflicto violento allá en África o en Asia o no sé cierto no es aquí al lado al lado en nuestra frontera entonces yo invito a todos los colombianos y a las colombianas a que tengamos cabeza fría cabeza fría nosotros lo que nos conviene es que en Venezuela se encuentre una solución tranquila y acordada si no es acordada no va a ser tranquila acordada entre quienes pues entre ellos porque quien más va a ser yo no puedo hablar en nombre de los venezolanos ni de un sector ni del otro ese es mi punto de vista miren ustedes cabeza fría no más charlatanería con la política internacional de Colombia eso es una irresponsabilidad mientras al mismo tiempo si someten al país a los designios de los grandes poderes económicos globales y de eso no hablan ni los petristas ni los que no son petristas sino que son partidarios de los gobiernos anteriores ahí si están calladitos no puede ser así esto hay que ponerle seriedad porque es demasiado lo que está en juego en política internacional en Colombia sumado al análisis de la política internacional de la gestión en el proceso de paz y por supuesto de las iniciativas sociales y la agenda programática que ha planteado el presidente de la república a los colombianos hay un tema también que está resonando el día de hoy y es el asunto de los pasaportes ha reconocido hoy en una comparecencia ante el senado de la república la directora de la imprenta nacional afirmando o confirmando que esta institución la imprenta nacional asumirá la expedición de los pasaportes a partir de septiembre de 2025 doctor Jorge Enrique Robledo tener la autonomía para expedir los pasaportes por parte de una institución del estado sin un concesionario tradicional quien ha adelantado con desarrollo tecnológico y con cierta eficiencia en los últimos años la expedición de este documento tan importante ¿es un avance o un retroceso? pues a ver digamos esto yo no soy un especialista en ese tema ese es un tema que es complejo pero si tengo esta preocupación a mí no me sorprendería que ahí terminara habiendo funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro que terminaran en procesos judiciales penales graves graves porque aquí ¿qué fue lo que pasó? aquí se hizo una licitación y la ganó una firma este uno no de acuerdo con esa firma lo cierto es que la ganó una firma y el gobierno nacional Gustavo Petro a la cabeza le dio orden al ministro de Relaciones Exteriores de esos días al doctor Reba le dijo no me cumple ese contrato vamos a hacer una cosa distinta bueno y ahí están haciendo una cosa distinta pero eso puede terminar en problemas gravísimos para los que violaron ese contrato no para Petro porque él simplemente da una opinión pero a mañana el día de mañana a Álvaro Aleva le pueden caer todos los poderes penales encima y lo mismo le puede pasar al canciller Murillo porque todo eso que se está haciendo es violando es hasta donde yo entiendo violando una decisión legal que ya estaba tomada que le había asignado a una determinada empresa la fabricación de esos pasaportes gusten y a uno no le gusten esos son asuntos distintos ¿cierto? o sea en un régimen de derecho lo que está ajustado a la ley está ajustado a la ley así a uno no le guste y lo que no está ajustado a la ley no está ajustado a la ley así uno tenga frente a eso la opinión que tenga entonces no nos sorprendamos si ahí termina habiendo una catástrofe que le caiga encima a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que a mi juicio cometieron el error de cumplirle las órdenes a Gustavo Petro unas órdenes irresponsables ojalá no pase nada ojalá las cosas se resuelvan pero tengo esa preocupación ahora no es la mía se la he oído decir a abogados que entienden de estos asuntos yo soy arquitecto o sea esa no es mi especialidad pero he leído al detalle y eso puede terminar bastante mal bastante mal con multas grandísimas para Colombia con pérdidas inmensas o sea un desastre porque es que uno de los problemas que tenemos con Gustavo Petro es que él cree que puede gobernar por encima de la ley y dar órdenes y no faltan los ministros despistados que le cumplen órdenes a sabiendas de que si termina la cárcel no es Petro el que dio la orden sino ellos porque la justicia los va a llamar les va a decir no es que usted estaba en el deber de no cumplirle órdenes a Petro así fueran ilegales así le costará el puesto entonces esperemos a ver qué va a terminar pasando ojalá no pase nada ojalá las cosas se resuelvan y nadie termine empapelado pero es preocupante lo que puede terminar sucediendo allí a partir de un error garrafal de Gustavo Petro de desconocer una licitación que ya estaba otorgada agradecemos al doctor Jorge Enrique Robledo por su tiempo en este espacio y principalmente conociendo su agitada agenda profesional investigativa y por supuesto como líder de una organización política importante como es dignidad y compromiso en el contexto nacional pero queremos cerrar con esta pregunta sus conclusiones el balance y su mensaje para los colombianos y para quienes nos ven en el exterior doctor Jorge Enrique Robledo digamos esto Julio César con mis agradecimientos por su hospitalidad yo quiero insistir en que las cosas van mal o sea Petro gana porque los gobiernos anteriores fueron muy malos pero resulta que el de él también es bastante malo es más ya lo mencioné con unas coincidencias en la macroeconomía catastróficas para el país que generan pobreza quiebra del agro quiebra de la industria desempleo corrupción etcétera etcétera o sea que a mí me preocupa mucho la suerte del país porque lo que veo es a Petro empecinado en seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo que insisto es bastante parecido a lo que hicieron Duque, Santos, Uribe y todos ellos estoy refiriendo a los asuntos de la macroeconomía que es la base del funcionamiento de un país país que no tiene buena macroeconomía no le funciona nada Muchísimas gracias doctor Jorge Enrique Robledo por estar con nosotros hoy en CTV Barranquilla y le va a hacer fuerza al junior hoy que es Colombia en la Copa Libertadores No, no me falta sino la camiseta Muy bien Lo hemos visto una situación bastante compleja en nuestro país en materia política hay que decir que el presidente de la república ha llamado a un acuerdo de unidad nacional en diferentes ámbitos esperemos que este giro discursivo tenga una solidez en el tiempo y una coherencia entre lo que se piensa lo que se dice y lo que se hace y lo decimos con todo respeto porque el país tiene demandas esenciales importantes y urgentes se requiere un tratamiento especial a los jóvenes que están considerando frente a la ausencia de oportunidades en irse del país a las personas que no cuentan con acceso a trabajos que garanticen niveles de vida digna a resolver el problema del agua potable en todo el territorio de la conectividad aquí se habla de trenes y que se van a construir trenes pero no se vea nadie pegando rieles ¿dónde está el tren del Caribe? ¿dónde está el tren de Buenaventura? hasta el Caribe colombiano del cual muchos se burlaban pero eso es perfectamente posible no es una cosa fantasiosa lo hemos vuelto fantasioso precisamente por eso porque se queda en el meme en la mofa en la burla y no en la propuesta el talante de nuestra gente es directamente proporcional a la riqueza de nuestro suelo este no es solo uno de los países más hermosos del mundo con una riqueza natural intangible e inmaterial es hora es hora de que nuestros líderes actúen en consecuencia con la riqueza de nuestro territorio con la fortaleza de nuestro gentilicio y con el potencial de nuestra gente para resolver problemas y vivir de acuerdo a como las condiciones naturales nos lo han permitido en este paraíso no es solamente belleza y riqueza este es un país con exceso de talento que el exceso del talento provoque exceso de salud social de prosperidad de beneficios y de crecimiento económico no olvidemos nunca esto no existe yo sin nosotros lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla nos estamos viendo en todas partes gracias